¡Hey chicos! Mi nombre es Kenk... ¡Ups! ¡Ya nos exhibiste! ¡Qué trolazo! ¿Cómo fue? ¡Cuéntalo, hijo! ¡Fuay! Y sean bienvenidos a un embésimo Kenk News Que vamos a hablar el día de hoy ¡Número 1! Nintendo Switch OLED vs Steam Deck La prensa especializada ha dado ya sus impresiones De ambos nuevos dispositivos Vamos a hablar de las ventas de Play 4, 5 y Switch Por ahí Mictlan, este juego mexicano que se está haciendo Un nuevo show de juegos indies que prepara Microsoft Vamos a hablar de un montón de noticias adicionales Agárrese un Playstation 2 portable, alguien lo quiere pues Sin más preámbulo, ¡empecemos! Número 1, comencemos hablando de el It at Xbox Porque el 10 de agosto Microsoft ha preparado un nuevo evento Donde presentarán indies para su consola Entre los equipos que veremos ahí Tenemos a los que están trabajando en The Artful Escape Oli Oli World, etcétera, etcétera Pueden verlos ahí Es curioso que el 10 de agosto es la misma fecha Donde se presentará Abandon Y dale con eso Playstation 2, ustedes saben Es probablemente mi consola favorita de todos los tiempos Adoro Playstation 2 Sin embargo, ¿qué sería mejor que un Playstation 2? Pues un Playstation 2 portable Me rehúso a creerlo Y es que el canal Ginger of Oz Que en el pasado ya hizo versiones portables de sistemas de sobremesa Como el Wii, el Gamecube Otra vez el Wii Vaya, vaya, hijo de tu puta Le llama PS2 Eclipse Y pueden ver, es sexy, es bonita Literalmente le ha cogido el hardware del Playstation 2 Y le ha metido en un empaque portable Ahora, esto no significa que lo vaya a vender La verdad, él lo ha hecho porque es Mamón Así de increíble su dedicación a ser ingeniero Entonces, solo por probarse a sí mismo Muy interesante, sería genial que algún día lleguemos a ver Playstation 2 portables Pero a un precio decente Porque sí los hay No de este chico, pero en AliExpress Y sí les había comentado, tengo un video de hecho al respecto En AliExpress, un Playstation 2 portables que se vende Que se llama PS2P300 Que tiene la apariencia prácticamente de un PS Vita El gran problema de este dispositivo Es que es obscenamente caro Miren eso Amame los ahorros de toda mi vida Bueno, al menos el envío vale 17 dólares Pero la verdad es que es demasiado Es obscenamente caro Bueno, al menos te dan también 2 dólares de descuento No es Sí quisiera llegar a comprar algún día Pero a estas alturas y con ese precio Pues más barato te sale Comprarte un Steam Deck Y le pones emuladores Cierto, cierto Pasamos a hablar del Steam Deck Porque ya la prensa especializada Ha dado sus impresiones de el mismo Básicamente las impresiones Se centran en El peso, el tamaño Cómo se ven los juegos, el rendimiento No han podido probar absolutamente todo Los medios dicen No pudimos conectar el Steam Deck A una TV O a un monitor No pudimos probar eso No pudimos probar un montón de otras cosas Que hubiésemos querido Pero de lo que han llegado a probar Definitivamente están muy satisfechos Con lo ergonómico que es Se ajusta muy bien a la mano Es considerablemente más grande Que el Nintendo Switch De hecho, The Verge Ha llevado su Switch Para tomarles fotito Ahí tenemos el Steam Deck Y ¡pau! Miren la comparación con el Nintendo Switch Es bastante más grande Me da un poco de chiste Como las consolas portátiles Se han ido haciendo cada vez más grandes Con el paso de los años A Chile, güey, a Chile Porque yo cuando tuve mi PSP Y del PSP salte al Vita Y yo decía ¡Uf! El Vita es grande, ¿no? Pucha, la Vita es grande Y de ahí salió el Nintendo Switch Y me quedó ¡Wow! El Nintendo Switch que sí es grande Y este es aún más grande Bueno, tiene sentido Porque es básicamente una PC portátil, ¿no? Aparte de ello The Verge ha hablado de ¿No se calienta mucho? Al menos en los extremos no Pero en esta parte sí Aparte de ello Han comentado Que fue extremadamente sencillo Entrar a tu partida Que ha sido en Witcher Y continuar tal cual donde lo dejaste O sea, totalmente compatible Iba a excelentes gráficos Fantástico como se ve el juego La batería tiene una duración respetable Para lo que se esperan Por ahí 3 horas 4 horas Jugando Witcher al máximo Como tiene un display De 720 No va a tener pues resoluciones A menos de modo portátil ¿No? De 1400 Nativos ¿No? De 1440 Ni siquiera puedes ver Algo a 4K En una pantalla tan chiquita Pero todos los medios han dicho No subestimes Puede que sea una consola portátil Pero los juegos se ven épicos Se ven geniales la verdad Más o menos eso es lo que han repetido También otros medios Bueno, sigamos viendo Algunos fotillos Que ha tomado Diverge La verdad que se ve muy sexy A pesar de que solo es un prototipo Dice que este no es ya la versión comercial Aún Pero se ve relativamente bien No han podido probar otras cosas Como la velocidad Por ejemplo De los tiempos de carga Etcétera De los juegos En el modelo Que no tiene SSD En el modelo Que solo va a tener Tarjetas microSD No han podido probar ahí Cómo van a ir los juegos Han sido unas impresiones Muy muy tempraneras Que han dado PC Gamer También tuvo sus propias impresiones Y al igual que Diverge Tenía que llevar su Switch Para hacer la comparativa Todo el mundo ha hecho eso Llevar al Nintendo Switch ¿Qué pensaba? También tenemos A Games Radar Obviamente Compararlo con el Rey Con el Nintendo Switch Pues es considerablemente Más grande ¿No? Se puede ver ¿Y eso qué? A pesar de que es grande Dicen No es muy pesado Pesa una libra y media Que es algo así como Menos de un kilo Por si acaso No manejen Lo que es las libras ¡Gordo, gordo! ¡Gordo, chupame el escroto! Con respecto del Switch Dicen No es un reemplazo al Switch Este sistema Obviamente por el catálogo No es Pues un reemplazo de Switch Porque en catálogo No se comparan Los juegos de Switch No están En Steam Deck Y los juegos de Steam Deck No están en Switch Al menos la gran mayoría Pongamos el 90 y pico Por ciento ¡A mí me vale ver! Salvo que el meme ese se cumpla De que compras el Steam Deck Y le pones el emulador de Switch Y va a correr una maravilla Pero bueno ¿Quién sabe si es que eso llega a ocurrir? Ya no sé que digan así Kenk asiático Aunque bueno Creo que es gringo ¡Eso es racista! Valve ha comentado también A estos medios Que adaptar los como 50 mil juegos Que tiene Steam Para que sean compatibles Con el Steam Deck Va a correr a cargo de ellos No van a pedir a los desarrolladores Que ellos vayan haciendo No Valve se va a dar ese trabajito ¿Quién eres? Soy Dios No queda del todo claro Si es que la consola Va a salir mismo A finales de este año O a comienzos del siguiente Es un problema Que Valve parece que va a tener Al menos en el stock En la demanda Tampoco Valve está descartando Sacar múltiples colores Todo el mundo está lavando Los botones Los análogos De hecho un periodista dijo Uh se sienten mejor Que los Joy-Con de Nintendo Yo te creo Pero mi metralleta no Pero ya que hablamos de Nintendo También se han dejado caer Impresiones De el Switch OLED Y las impresiones son Lo que creo yo Todo el mundo esperaba Con respecto Del dispositivo Vale Ve Número 1 Es una mejora Mayormente estética No es que va a correr Juegos más potentes No es que es un sucesor No es un Switch Pro No es nada En ese sentido Ni siquiera es como Lo que fue el New Nintendo 3DS Que si era un dispositivo Más potente Este es prácticamente Lo mismo Solo que Tiene una pantalla Un poquito más grande Los juegos se ven Muchísimo mejor Eso dicen todos Los que la han probado Es un cambio Impresionante En el modo portátil Se van a ver Increíble Pero Este beneficio Se aplica solo Al modo portátil Si es que Eres de los que Quieren jugar En televisión Esa mejora No está ahí ¡Chamal! Esta patita trasera Dicen que es Una mejoría Pero fenomenal Con respecto Del modelo anterior Y es que si El modelo anterior Era de una calidad De a perro De hecho el mío Tantas veces Se ha salido Así por su cuenta Porque yo no es que Nunca siquiera Lo use así Inclusive el mío es flojo Se vuelve a caer En fin Bueno Asimismo ha habido Una sustancial mejoría En los parlantes Que el audio Ahora es bastante mejor Obviamente Si es que no estás jugando Con audífonos Definitivamente El Switch OLED Es una mejora Bastante genial Para aquel Que quiera Comprárselo Por primera vez Esas son las impresiones Esas son las conclusiones Que los tres medios Que he leído Han llegado Si es que quieres Comprarte un Switch Por primera vez Probablemente el OLED Es la mejor versión A la que ir Que si es la más cara Pero es la que te va a dar Los mejores juegos En apariencia al menos De forma portátil Pero si es que ya tienes Un Switch Quizás no es tan necesario Que lo compres De hecho Si es que eres un usuario De Switch Y te gusta jugar Mayormente en televisión Quizás te saltas esta Es más para los usuarios Que quieran saltar al sistema Lo cual está bien ¡No! Nintendo ha actualizado Las ventas más recientes De Nintendo Switch Y ahora se sitúa En los 89,04 millones De unidades vendidas Una completa locura A nivel de historia Ha superado las ventas Del Playstation 3 Y del Xbox 360 Se ha metido ya En el top 10 De los sistemas Más vendidos De la historia Así es Nintendo Switch Que genial Estos son De hecho Los juegos ahora Más vendidos Con cifras actualizadas Mario Kart 8 Deluxe Animal Crossing Interesante La verdad Smash Breath of the Wild Los Pokémon Escudo y Espada Espada y Escudo Mario Galaxy Mario Party Let's Go Pikachu Eevee Splatoon Redfeet Adventure Genial La verdad Ventas fantásticas Para la compañía ¡Dame dinero! ¡Hoy quiero más! Por el otro lado Sony también ha revelado Cifras actualizadas De ventas Para sus dispositivos En resumidas cuentas Playstation 5 Alcanza las 10,1 millones De consolas vendidas Playstation 4 Alcanza las 116,4 Eso significa Que ¡Pow! Veamos aquí los sistemas Más vendidos De la historia El top 10 Se cierra con el Game Boy Advance O al menos De lo que sabemos De ventas oficiales Porque del PSP Nunca es que Sony Reveló ventas oficiales Solo hay estimados Pero bueno ¡Misterios! ¡Misteriosamente misterioso! Con respecto De los top 10 De los sistemas Más vendidos Está ahora El Nintendo Switch Grandiosas ventas El Playstation 4 Le está respirando En la nuca Al Game Boy Sin embargo Creo que no le va a llegar A pasar en ventas Porque De acuerdo al reporte Financiero de Sony Playstation 4 Prácticamente se ha desplomado En ventas ¡Buen intento Paposo! Entonces No me asombraría Que probablemente El siguiente año Se deje de fabricar La historia Nunca olvidará Tu coraje Y sacrificio Eso sí Sony Espera vender Hasta marzo Del siguiente año 22,6 millones De Playstation 5 ¿Y cómo va a lograrlo? Porque según Sony Han logrado asegurar Un número Gigantesco De chips Para asegurar La producción De Playstation 5 En masa Y con eso Tener stock suficiente Entonces La escasez de stock De Playstation 5 Parece que se va a acabar Próximamente Por otro lado Los desarrolladores De Ghost of Tsushima Confirman Que el modo multijugador Del título Se lanzará Como un juego Individual Junto con el relanzamiento Del juego principal Que se llama Director's Cut En Playstation 5 Costará 20 dólares Y pues bueno Simplemente me imagino Quieren llegar A la mayor cantidad De usuarios posibles Lanzando el modo multijugador Aparte Espero que les vaya bien Aunque yo creo que Debe haber sido esto Quizás una actualización O un lanzamiento Free to play Porque no sé Cuántas personas Realmente están jugando El multijugador De Ghost of Tsushima Quizás no muchas Y si le haces Free to play Y monetizas Quizás los skins Y cosas así Hubiese sido Una posibilidad Más grande De hacerle popular Por otro lado Reportes indican Que el VR De Playstation 5 Va a tener Una pantalla OLED Y juegos híbridos Triple A Es decir Juegos triple A Correrían tanto Sin el casco Como con el casco Eso permitiría Que tenga un catálogo Bastante nutrido Veremos que pasa Con ello Por otro lado Hablamos de Playstation Plus Y Playstation Now Playstation Plus Ha alcanzado Los 46,3 millones De suscriptores Lo cual es De hecho Más bajo Que hace Tres meses Cuando el servicio Tenía 47,6 Entonces Han perdido Algo así Como 1,3 millones De suscriptores El analista Daniel Amat Sugiere que esto Se debe Al crecimiento Del Playstation Now Que muchas más personas Están prefiriendo El servicio Y podemos ver ahí La línea de crecimiento Del Playstation Plus Ha sido bastante constante A lo largo de los años Pero En el último trimestre 1,3 millones de personas Se han desuscrito Que pendejada Ojalá que Sony Entonces Con esta Pues mayor atención De los usuarios Del Playstation Now También ellos le den Más catálogo Que sería fantástico Y más que nada Tráiganlo a Latinoamérica Miércoles El para qué cosa De quién El juego mexicano Mictlan Que se ambienta En la época azteca Tendría una fecha Estimada de lanzamiento De acuerdo a sus desarrolladores Entre 2024 Y 2025 Y pueden ver ahí También llegaría A los sistemas Xbox Y Playstation 5 Con estos mockups Hechos por fanáticos Dicen ellos No hechos por ellos mismos O sea Esto no es oficial Ok Diablo Inmortal Con toda la problemática De Blizzard Se ha movido A 2022 El juego me imagino Quiere evitar Pues Estrellarse Debido a problemas Innecesarios Por otro lado Dead Space Va a ser un completo Remake Del original Y asimismo Añadirá Contenido eliminado Del primer juego Mi recuerdo a mí Podemos ver aquí Un nuevo personaje Para el juego De los guardianes De la galaxia Se llama Lady Hellbenders Está muy chula La verdad Muy bonita Y ahí Es donde entro yo El juego de Evil Dead Se ha retrasado A 2022 Y finalmente FIFA 22 Te ofrecerá La oportunidad De crearte Tu propio club Interesante Eso Comparte Electronic Arts A través De sus redes sociales Sin embargo Aquí la mayor pregunta Con respecto de FIFA Es ¿Van a actualizar Para que Messi Está en el PSG? No me duele Me quema Me arde Espero que a Messi Le vaya bien En su nueva etapa Deportiva Con ello Concluimos Las noticias De el día de hoy Déjenme saber En los comentarios Que opinan De todo lo que hemos hablado Aquí No se olviden De suscribir Comentar Y nos vemos Conmigo En el siguiente ¡Gracias!